Yo lo admito No, no, yo cuando voy de compras Yo no pierdo el tiempo, osea No me gusta nada, al entrar No me va a gustar nada Vamos a entrar y a ver Porque Ah, pues a mi me flipa El típico día este De Vamos por ahí A ver A mi me flipa, pero el caso es que Si yo voy a comprar ropa Y No me asumo a tienda Yo es que no compro ropa Es que a mi me pasen a ropa Osea, a mi me puede gustar la ropa Y aun así es que no la voy a comprar Porque me va a poner las mismas 5 o 6 camisetas De siempre Es como de los mios Osea Tengo El El armario lleno de ropa Y solamente Para grabar y hacer X personajes Osea, por ejemplo La verdad esta que hicimos Del nuevo profe Por poner un ejemplo Pero realmente me pongo Lo mismo siempre Es un desastre para eso Las 4 camisetas que te gustan Son las que te ponen No mas Es que hay veces que ni eso Es que hay veces que ni eso Simplemente es por Porque como normalmente Voy a mi puta bola en todos los sentidos ¿Sabes? Tampoco le doy mucha importancia Tampoco le doy mucha importancia Yo es que admito la mano en el cajón Y como siempre tengo la misma ropa arriba Pues siempre tengo la misma ropa arriba Lo que me pasa Lo que me pasa a mi va a ser grande Como tengo un montón de ropa Pero siempre voy de izquierda a derecha ¿Sabes? En el caso de lo que esta colgado Yo en el unico momento En el que paro a pensar Que me tengo que poner Es como me tengo que decir Según mi abuela, decente Decente Lo cual Yo paro de pensar como yo Y me pongo a pensar Como pensaría como alguien Osea ¿Para qué? Para que... Para no tener que estar Escuchando la quejarse En el que... En el que es todo 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 Osea Metodo de defensa Mírame Y de repente Mira Por ejemplo Esto es un buen ejemplo Que te he dicho Dos canciones Como súper bonitas ¿Sabes? Y de repente Rasos Clay Dando y perdiendo No te voy a mentir Mi playlist Tampoco es que sea Muy... Muy distinta ¿Como vais por cierto? Con el tema de... Con el tema de... De prueba de eso Lunita De una aonde... De una aonde... Te lo veo Lo veo en el mundo Son dos con razas Coño Mirá He encontrado uno Pero es de bebé Y me haces toda gracia Sin que no se me deje es que es adorable hola manux a ver hasta donde yo se este tipo de juegos es publico creo que rollo claro en el sentido de claro ya 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 quien se quiere unir se une y ataba por culo asi que por poder lo que si en cualquier momento nos vamos a ir a un juego y estamos llenos en ese aspecto si en ese aspecto si pero mientras que me este rompiendo los huesos del cuerpo hombre por poder puedes jajaja 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 claro voy a decir esta bien ese de romperse el cuerpo todo juntos que bonito que lanza a mis amigos me encanta pues que hay un juego de lanzar a tus amigos si No se separa mucho lo que estoy haciendo yo Y ahora mismo pues estoy lanzando a Luna Y por lo que sea pues Luna le ha gustado a mi este Porque antes se ha pasado a Estelian De Estelian a Aloy Ah vale ahora otra vez lanzo a Estelian Por lo que sea a Lobo no le quiero lanzar Ah, está pesado A veces pasa Carajo Estoy lanzando a Stalyn Estas lanzando a Stalyn Vaya Podía pasar No sé un amigo que no tengo pero está ahí Ah vale O sea Les hago sufrir a ellos Que bonito A ver este juego ¿Por qué puedo hacer algo? Ah mira a Lobo Ojo ha llegado lejos Ojo ha llegado lejos Si es que Si es que Podía pasar Claro, claro Bueno Estelian no llega ni a mi No lo encontraré No creo Joder Yo ya voy por la página 101 Pírales Me da el éxito Estelian no lo haré Estelian diciendo Veo el cielo Y la foto no me estoy empezando a encontrar pelos afros Eso ya es algo ¿Qué? Sabes que puedes poner el nombre del pelo que buscas Es que no estoy buscando en concreto Quiero un pelo de hombre 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 Pues eso A eso Claro Es un buen ejemplo No, asimbleo también el resto Alguna vez Alguna vez Alguna vez Venga Luna Tengo que mandarte lejos Luna quiere volar Ah, ha volado, ha volado No, no ha volado Y ha volado bastante lejos Es un meteorito Es un avión Es una nave No, es Luna Si, si, tal vez Es una Luna voladora Claro De repente A ver, técnicamente La Luna No, no No, esa Luna En plan No, esa no Venga, la Luna Vuela lejos No, esa no La otra no Ojo 400 pies He llegado A volar Muy bien Así Me encanta Me encanta que hay uno Que está dando Literalmente 12 vueltas 13 14 Me encanta Lo que te he hecho Mi espalda Podría ser una cosa Que perfectamente Diga yo Pero Sin que me pase nada Yo literalmente Mi espalda Yo tengo 22 Pero parece que Tengo 22 siempre a la pata ¿Sabes? Está bien Tres cintilla de mayor Está bien Sí Yo Te comprendo Hoy me levanto Hoy me levanto a las A las 12 He bajado Me he tomado un café Y literalmente ¿Vale? Espérate Os voy a pasar una foto Para que veáis Para que veáis Pues va Pues va a ser gracioso Pero yo cada vez Que me estoy tomando El café Sí que leo las noticias En plan Le doy las noticias Al móvil Y me pongo a verlas Para saber Qué coño pasa En el mundo Ojo Bueno Me da perezo Por cierto Vamos a ver La peli de Pinoxia Hoy Hoy es posible Hoy es posible Cabe la posibilidad Vale He hecho que cae la posibilidad Claro O sea Yo Yo Como no sé Cómo voy a llegar A la noche Digo Cabe la posibilidad Porque a lo mejor En el proceso Me quedo frito Mejor me espero El fin de semana Que viene Sí No es actible Lobo se queda Como una comida De peculiar De dulce Tinto Por qué Porque hoy concretamente Hoy Mi mute es este Espérate Por fin Encuentro Un pelo de hombre Contra Esa es Estoy buscando El Estoy buscando El 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 gato Pero no lo encuentro De gato Uno de un meme ¿Por qué buscas memes de gatos? Porque es mi muda Ahora mismo Había un gato Que tenía cara Muerto ¿Sabes? Claro Bueno Bueno Una vez que ya tengo Todo Mira Este no era el gato Pero Pero más o menos También era el mood De cuando estaba Con el café La verdad Lo voy a pasar En memes Del canal De aquí En plan Literalmente Mood O sea Literalmente Mood Así estoy ahora Esa es Esa es mi input Actualmente Uh-uh. ¿Qué pasa? Ah. Bueno, gente. Ya. Ya estás. Vale. Vale, voy creando la sala, pues. Vale. Ahora, ah, ahora voy que... ...me está haciendo nada. Algo que voy a salir correando, vale. Luego no regreso. Gente, este... Luego ya si eso vuelvo. ¿Qué? Luego ya si eso vuelvo. Ya vuelvo, no pasa nada. A ver... Eh... Viaje a... Viaje a la otra punta del mundo. No vaya a ser que... Vale. A ver. A ver. ... ... ...